¿Qué tal? Buenas, soy Javier Vargas, director de Invisible. Os mando un gran abrazo desde aquí, desde España. Lo primero de todo deciros que muchas gracias, que me hace mucha ilusión estar seleccionado en el festival. Y bueno, aunque no sea presencial, me alegra estar aquí. Y nada, deciros que yo soy el director, pero no soy el escritor del guión ni de la idea. La idea salió de un compañero de nuestra clase que se llama Francesc, que desde aquí le mando un gran abrazo. La idea surgió porque quisimos hablar de lo que podría ser una pareja aparentemente normal, que realmente está bajo una relación tóxica, en este caso por parte de uno de los chicos, que fue, bueno, el que constantemente se estaba portando mal y está machacando al otro. Y a la vez también hablar de lo que es el tema de la adopción, del vientre alquiler que se le llama. Y abrir un debate tanto ético, moral y también cómo un país toma cartas al asunto sobre este tema y cómo se expresan legalmente. Más que nada con la finalidad de poder debatir después de ver el corto y reflexionar un poco. El problema principal del corto sobre todo fue que se fue aplatando por el COVID y no teníamos una localización clara. Los ensayos también tenían que ser online y eso no ayudó en nada. Pero bueno, finalmente, tras buscar y trabajar con el equipo, encontramos una localización que realmente valió mucho la pena. Y tanto con todo el equipo y los actores pudimos vencer al COVID en ese sentido y tirar para adelante un proyecto que valió mucho la pena. Una parte buena de este corto es que realmente ha sido un corto de escuela y trabajamos en un equipo que ya nos conocíamos todos, incluso con los actores, ya nos habíamos visto antes en nuestros proyectos, más o menos. Era como un proyecto en familia, ¿no? Ya sabíamos como éramos los unos con los otros y pudimos trabajar y complementarnos súper bien. Yo pienso que la gente debería ver el corto porque no te deja indiferente. Es un corto que te hace reflexionar y te hace pensar en qué situación se llega a encontrar o se podría encontrar alguno de los tuyos, tú, tu vecino, lo que he dicho antes, donde está en cotidiano y que te haga reflexionar, pienso que es un corto que te aporta y que te suma más y te hace crecer, ¿no? Y debatir con los demás. Muchas gracias por escucharme, todo eso que os he tenido que decir. De verdad que muy agradecido con la selección. Y nada, os deseo lo mejor y espero que disfrutéis mucho. Adiós. Adiós. Adiós.